¡Ay, muchachos! Olvidémonos ya del torneo que se canceló. Ahora vamos a concentrarnos en el próximo torneo. Ya tanto lloramos, lloramos y lloramos y lloramos como una Magdalena, ya se acabó como una Magdalena al pie de Cristo. En fin, hay que ver y hay que analizar lo que se viene para el siguiente torneo. Mauricio Imay, buenas noches. Concentrémonos primero en Cruz Azul y en América. Para ti, ¿qué jugadores de Cruz Azul? Empezamos con Cruz Azul, Mauricio Imay. ¿Qué posiciones tendrían que irse? ¿Qué posiciones tendrían que reforzarse? ¿Quiénes ya no caben más en Cruz Azul? Dígame usted. Buenas noches, Álvaro. Fuerte abrazo para todos. Un placer, un privilegio estar contigo, con Chelis, con Jared. A ver, respondiendo tu pregunta y enfocándonos concretamente en Cruz Azul, de ser posible, estando en los zapatos del técnico, seguramente Robert Dante Siboldi le pedirá a su directiva que nadie se vaya. Yo creo que no puedes prescindir hoy de un solo futbolista en Cruz Azul. Tiene una buena cantidad de extranjeros, tiene una buena base de futbolistas mexicanos y yo me quedaría con los que están. ¿Tú dejarías, Mauricio, tú dejarías a Aldrete, que es el lateral más débil que tiene Cruz Azul? Sí, 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 yo lo dejaría porque ha cumplido. Ahí ha sido un lateral regular con el conjunto de la máquina. Y en cuanto a los extranjeros, muchos dirán, bueno, pero poco han demostrado Paserini, Cepelini, Castro, Borja. Sí, pero muy poco tiempo tuvieron para demostrar en el fútbol mexicano. Yo creo que hay que darles el beneficio de la duda, por lo menos un torneo más. Mauricio, ¿tú dejarías a José de Jesús Corona, que no arrancó bien y luego compuso y va para los 40 años? Sí, terminó la temporada, hasta donde llegó la temporada, terminó siendo uno de los porteros más importantes de la liga. Ok. Jared Borghetti, difieres o concuerdas, si tú estuvieras sin tu rienda, si tú fueras el vicepresidente deportivo de Cruz Azul o el presidente deportivo, si tuvieras el lugar de ordiales, ¿qué preverías de Cruz Azul? ¿Qué reforzarías? ¿A quién darías de baja? Comprometete, por favor, hermano mío. ¿Cómo estás, compañeros? Un fuerte abrazo para todos, hasta sus casas. Creo que hasta cierto punto tiene razón, Inmany, ¿no? Los extranjeros creo que no tuvieron mucha posibilidad de poder demostrar el fútbol que tiene y por los cuales fueron contratados. Hay algunos en los cuales, Ordiales, no él fue el que tomó la decisión de poder contratarlos, pero sí, es cierto que algunos partidos de Conca Champions sobre todo los pusieron y te puedo decir que sí, algunos no se vieron de un nivel tan importante como para decir se merecen estar dentro de Cruz Azul o es Cruz Azul lo que necesita. También es cierto que el cuadro que estaba jugando con Siboldi estaba respondiendo bien y por eso no le daba la oportunidad a los extranjeros. Sí, podría replantearse con algunos de los que no tuvieron mucha actividad y ver si en verdad cumplen con lo que necesita la máquina. ¿Quién o dónde podría reforzarse la máquina? Creo que en la parte de Defensa Central tendrían que contratar a alguien para hacer más fuerte todavía esa parte por alguna lesión, como ahora en este caso la de Pablo Aguilar, que tuvieron que retrasar a Romo, que él lo estaba haciendo muy bien en la contención, pero bueno, si ya está alguien haciéndolo muy bien en esa posición, debería se contratar a alguien más en la parte de atrás y seguir siendo todavía un equipo fuerte. O sea, Jared, con Lignowski o con el propio Romo o con el propio Catita o incluso el propio paraguayo Escobar, ¿no alcanzaría para proteger la zona central? Es que tienes que tomar en cuenta lesiones y si estás jugando otro torneo también, eso creo que es algo que se tiene que analizar bien. Y yo puedo decir que a lo mejor Lignowski ya tuvo su tiempo en Cruz Azul y no vas a esperar más de él. Así es que yo creo que podría haber un cambio en esa parte por Lignowski, sí lo pensaría. Uf. José Luis Sánchez, hola, buenas noches. ¿Qué necesita reforzar Cruz Azul? ¿Difieres o concuerdas también con lo que dice nuestro compañero Jared Borghetti sobre Lignowski? Buenas noches. No, oye, buenas noches a todos y a la gente que nos escucha. No, yo me quedo igual, fueron 10 partidos. Y Cruz Azul a partir de la fecha 2, 3, lo viene haciendo muy bien, cada semana mejor, señal inequívoca que te juegan 8 mexicanos, el equipo con Pumas y con Chivas que más mexicanos actúan, no le han dado la oportunidad a los extranjeros para mostrarse, ¿por qué? Porque en la competencia están ganando los que están jugando, pero aquí viene otro tema importante para todos los equipos de México. Una cosa es lo que necesitan reforzarse y otra cosa es lo que pueden, porque sí tenemos que entender todos que en el mundo viene otro tipo de fútbol, otro tipo de contratos, otro tipo de sueldos, y Cruz Azul, independientemente de todos estos cambios, también tiene una problemática con sus dueños. Yo, si fuera yo el técnico de Cruz Azul, yo diría, no hagan olas y déjenmelo como está, así déjamelo, perfectamente yo me acomodo con esto. ¿Por qué? Porque demostró tener un buen equipo, Aguilar le ganó tres meses a su lesión, son tres meses muy buenos para su recuperación, Cruz Azul está muy bien así, ojalá puedan arreglar lo de los contratos y lo de las subidas y bajadas, si son dólares, si son pesos, ese es el gran problema de Cruz Azul y de todos los equipos de México, cómo van a arreglar a sus jugadores en el adendum, ya sabes, en las hojitas que anexas a los contratos, y que digas, ahí va un 20% menos, ahí va un 30% menos. Bueno, y tomando en cuenta si sigue o no la actual directiva que está en problemas jurídicos, pero Chelis, ¿te gusta Aldrete como lateral izquierdo? ¿Te gusta Corona que va para sus 40 años? ¿Te gusta todavía Corona? Sí, ¿por qué? ¿Coincides que Liknovsky es jugador de Cruz Azul o tendría que salir? Nada, está muy bien, empezamos con Aldrete, Aldrete está muy bien, y en la primera jornada no jugó, y jugó un muchacho, creo que de apellido Jiménez, que no lo hizo nada mal, o sea que también ahí está la competencia, y Aldrete tuvo muy buenos 10 partidos, metiendo goles de tiro de castigo, Liknovsky es un magnífico relevo, que ha ayudado, y Corona a la edad que tenía hace 10 partidos, súmale 10 partidos, esa es la edad de Corona, Corona no tiene problemas. Bien, entonces a Cruz Azul prácticamente no le movería nada, salvo lo de mi compañero, pero Chelis, no me dijiste, ¿coincides con lo dejaré de Liknovsky o no? Sí, claro, sí, no, no, ahí déjalo, es que no, no le hagas nada, sí, claro, déjalos, es, en, 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 en la cantidad de jugadores, y en el, y en el conocer del entrenador de esos jugadores, está el éxito de ese equipo, para que ahorita le metes cosas que quizás, quizás te descompongan lo bien hecho que está lo demás. eh, Mauricio, dice, dice, Jaret, que Liknovsky ya cumplió su ciclo, tú difieres o concuerdas? No, 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 quizás, quizás, quizás sí, ya no van a dar más. Repite, por favor. ¿Yo? Adelante. Yo dije que Liknovsky no es que haya cumplido su ciclo, creo que ha sido un jugador que ha estado bien en Cruz Azul, pero podrías contratar a alguien que te diera mucho más todavía, y también dije que sería una parte que reforzaría a Cruz Azul, si se va a quedar Liknovsky, tendrían que todavía contratar a alguien más, porque no sabes cómo va a regresar Pablo Aguilar también, o sea, si va a estar recuperado bien de su lesión, y hay que hacer más vasto esa parte de, de la parte central, porque son también posiciones que regularmente a los, a esos jugadores los expulsan. Bueno, Mauricio, entonces ya escuchaste, Jared no quiere a Liknovsky, tú lo quisieras o no. Sí, así de claro, ¿no? Jared, entiendo por dónde va, no, no ve que, que dé más Liknovsky, parece que para, para Jared, el futbolista chileno, y en lo cual comparto la idea, llegó a su tope. Ahora, por el tema de la lesión de Pablo Aguilar, yo creo que ahí Liknovsky, bueno, pues tiene un salvavidas para quedarse, y entonces, ocupar esa posición, de, de central, en el conjunto de, de Crudo Azul. Si Pablo Aguilar estuviera al 100, para arrancar la siguiente temporada, entonces, sí te diría que sería, la pieza, ¿no? Más débil de este rompecabezas, y que seguramente, vería la opción Crudo Azul, de terminar con ese ciclo. Bien, hablemos a las águilas del América. A ver, Chelis, dígame ahí, porque levantó la manita, Chelis. No, es que, es que, mira, el contrato de Vega, central del Morelia, ya no existe, porque su plaza no existe. Sí, Cruz Azul, fíjate que podría ir por ese Vega. Según, los acuerdos, y según, las caballerosidades, este, Vega, es jugador libre. Hoy en día, es jugador libre, y es un gran central. Yo, tratándose de esta excepción, porque es un jugador libre, que te tendrías que arreglar directamente con él, hombre, no, no, no estaría de más, traer a Vega, pero descomponer más, ¿no? Pero, a ver, Chelis, no estás pidiendo cualquier cosa, ¿no? Tú arrancaste diciendo, si yo fuera el técnico, si yo fuera Siboldi, por como están las cosas en Cruz Azul, yo les diría, déjenmelo así, no le muevan absolutamente nada. Pedirle a Sebastián Vegas, pedirle a Sebastián Vegas, le estás pidiendo a la directiva que desembolse una cantidad muy, pero muy fuerte. Estás hablando del central que quiere toda la liga mexicana. ¿A quién le va a desembolsar? ¿A quién se lo tiene que comprar? ¿A Mazatlán? ¿A quién? ¿A Mazatlán? Él tiene firmado un contrato que dice que va a jugar en Michoacán, no va a jugar en Mazatlán, y entonces desde ahí este contrato ya no vale, si fueran las cosas legales, pero no son legales. Ok, estoy de acuerdo contigo, Chelis, ¿y va a proceder así? Claro. No, no, va a proceder así. pues ahí está. Ay, Dios mío. Si ayer ya lo discutimos en picante, la carta que mandaron a la FIFA. Sí, no, no, Ya ves, o ya ves cómo viene el Chelis. Hoy por llevarte la contra nada más, Mauricio. en fin, en fin, en fin. no, no, pero bueno, era nada más para echarle más, más limón a la herida. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?